El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, informó el martes que seis guerrilleros del ELN fueron abatidos cerca de la frontera con Venezuela. Las fuerzas militares han venido sosteniendo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, que el resultado preliminar que hay es seis integrantes de esa organización muertos, cuatro hombres, dos mujeres. Se trata de uno de los mayores golpes del gobierno al Ejército de Liberación Nacional, que desde noviembre sostiene diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro. Los hechos ocurrieron a pocas semanas de que inicie el pacto de cese al fuego bilateral, que arranca el 3 de agosto y que en principio se extenderá durante seis meses. Las partes firmaron el pacto el 9 de junio en La Habana. No hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo. De cumplirse el cese al fuego será la tregua más larga desde la fundación en 1964 de esa guerrilla de inspiración guevarista. El ELN ha sido históricamente reacio a deponer los fusiles y desconfía de los gobiernos. El comandante de la guerrilla, Antonio García, aseguró el martes en Twitter que grupos especializados del Ejército se estaban desplegando en regiones donde el ELN ha estado asentada por décadas y desconfía en que cumplan las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia. El presidente colombiano Gustavo Petro intenta desactivar medio siglo de conflicto armado por medio del diálogo con todos los grupos como el ELN, el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la exguerrilla de las FARC e incluso con el cártel del narcotráfico Clan del Golfo. El resultado de esa frase de José.